El único talento de Maduro es mantenerse en el poder por medios dictatoriales. Así lo afirma un artículo de la revista The Economist. La publicación asegura que su primer mandato fue catastrófico y que su gobierno fue el menos exitoso en el mundo. Agrega que Maduro ha implementado medidas inadecuadas ante la crisis política, social y económica que afecta al país. Pese a ello, la revista recuerda que la debacle de las condiciones en Venezuela inició bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez quien tomó posesión de empresas privadas e impulsó controles también de precios.